4 verdades y 4 mentiras Inventan estudiantes para cobrar más fondos Los pobres no están en las universidades No se audita lo que gastan Los salarios están por encima del sector público en general Inventan estudiantes para cobrar más fondos En Argentina, el presupuesto universitario No se asigna a las universidades por cantidad de estudiantes Se actualiza según el último presupuesto consolidado Y tiene en cuenta varios componentes Como salarios docentes y no docentes Gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología Los pobres no están en las universidades El 48,5% de las y los estudiantes inscriptos en materias de 2024 Están por debajo de la línea de pobreza De acuerdo a datos de la encuesta permanente de hogares del INDEC Casi 7 de cada 10 estudiantes De los 2 millones que componen el sistema universitario público argentino Tienen padres y madres que no fueron a la universidad Son la primera generación de su familia En acceder a la educación superior No se audita lo que gastan Los gastos de las universidades Se componen en un 90% en salarios registrados Y un 10% en gastos de funcionamiento Servicios públicos, limpieza, seguridad, seguros, reparaciones Y un mínimo equipamiento ¿Qué se rinden? Las universidades son las entidades del sector público Más controladas y auditadas Incluso lideran el ranking Que elabora la Agencia de Transparencia De la Jefatura de Gabinete de la Nación Tienen auditorías internas propias y externas Del Congreso de la Nación Más evaluaciones de gestión propias y externas de la Coneau Todos los meses Entregan al Ministerio de Capital Humano Su información de personal y presupuesto Los salarios están por encima del sector público y general Las y los trabajadores universitarios Perdieron más que ningún otro asalariado Desde diciembre de 2023 Incluso más que las y los empleados públicos Del Estado Nacional Los salarios de más del 85% De las y los docentes De las universidades nacionales Están por debajo de la línea de pobreza Mientras que más del 60% De las y los no docentes Se encuentran en esa misma situación La pérdida de poder adquisitivo De los trabajadores universitarios Durante el 2024 Fue de más del 30% La pérdida de poder adquisitivo La pérdida de poder adquisitivo La pérdida de poder adquisitivo Gracias.